Gonzalo Antolín, felicitaciones, campeón de la clase 3 del turismo pista, comentame estas sensaciones después de haber logrado el título. Bueno, muchas gracias, la verdad es que no tengo palabras para explicar lo que hemos vivido, lo que hemos vivido, no en esta carrera, esta es la carrera con relación, pero lo que vivimos durante todo el año, sinceramente un año brillante, un año increíble, con mucha gente atrás nuestra apoyándonos, sufriendo en los malos momentos, y en los buenos momentos, y eso es lo importante, tener gente que te acompaña y te apoya más en los malos momentos, que sobre todo en el automovilismo hay más malos momentos que buenos, y bueno, nada, agradecer a toda esa gente que estuvo con nosotros hoy, la carrera pasada, todo el año, y bueno, nada, no tengo palabras para explicarlo. Gonzalo, contame la carrera porque realmente fue una competencia que hubo que correrla con la calculadora. Sí, sí, la verdad que teníamos una gran ventaja de puntos, pero bueno, la carrera era puntaje y medio, y bueno, eso nos perjudicaba un poco porque de no haber sido así, creo que teníamos casi el campeonato asegurado, y bueno, otorgaba muchos puntos en juego, teníamos que largar del fondo, remar, terminar, creo que hicimos una gran carrera pensando y llegamos en el lugar que nos alcanzaba para ser campeón. ¿Dónde estuvo la clave para lograr este título a lo largo de toda la temporada? No, ser regular, ser regular, nos paramos una carrera en todo el año, tuvimos un gran auto, pegamos en el momento justo, en la primera carrera del año, pegamos en la penúltima, en Rosario, y nada, hoy tuvimos la suerte de campeón. Pensando un poco en lo que va a ser el próximo año, ¿cómo lo ves? Pintando el 1 en el Corsa. Y la verdad que vamos a ver si seguimos, estamos complicados económicamente, hoy te digo que los dos es imposible que sigamos, veremos si sigo yo, si sigue Mati, quién sigue, pero bueno, hay que disfrutar lo que nos pasó, disfrutar este campeonato, y bueno, después analizar el 2019. Gonzalo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la próxima temporada. Bueno, muchas gracias, creo que todavía no caigo de lo que logramos, de lo que vivimos, voy a caer a lo largo de los días que vienen, nada, agradecerte a ustedes por difundir lo que hacemos, a la categoría, por permitirme vivir este sueño, y a toda mi familia, a todos, a Rafael y a los pisantes, sinceramente, dejaron todo de lado para terminar el año de la mejor forma y se nos dio el campeonato.